Hablemos ahora de México. Nos vamos porque, bueno, tempranito hablábamos de un proceso de elecciones que hubo ayer en Michoacán, elecciones para gobernador, para otras autoridades, pero también hay otro tema, porque luego de confirmarse el fallecimiento del que era secretario de gobierno, José Francisco Blake Mora, muchos dicen que la situación en torno a la seguridad en ese país se hace incluso mucho más difícil. Recordemos las imágenes de lo que sucedía el viernes pasado. Hubo un accidente de un helicóptero, el helicóptero Super Puma 06. Esto ocurrió el pasado viernes. Allí falleció José Francisco Blake Mora y el equipo también que lo acompañaba. Y todo esto enrarece de alguna manera la situación en ese país, sobre todo por esas declaraciones que se difundieron por Twitter. Y claro, uno conocido como Mario Flores, mejor conocido como Mareo Flores, había tuiteado, no salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mourinho. Anden con cuidado, funcionarios voladores. Muchos decían que esto podría tener algo que ver. Esto realmente fue un accidente, se debió al mal tiempo, hubo un atentado. Bueno, Aiza García estuvo allí ese mismo viernes, nos trajo los reportes y ahora está con nosotros. Aiza, ¿cómo te va? Bienvenida a nuestra agenda abierta. Un placer saludarte. Hola, Lourdes. También es un placer saludarte a ti, al Auditorio Betenezur. Has tocado varios puntos a la vez. ¿Por cuál quieres que comencemos? Aiza, a ver, vamos a tratar de recuperar. No te estoy viendo todavía, Aiza, pero veíamos ahora las imágenes de lo que sucedía ese viernes. Vos estuviste allí. Primero, vamos por lo básico, porque hubo investigaciones, se comenzaron desde el primer momento. ¿Se sabe cuál fue la causa de ese accidente? ¿Fue un accidente o no? Ok, Lourdes, vamos a empezar por ahí. Hay muchas tesis sobre esto. Yo primero te voy a decir cuál fue la tesis que está manejando el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la tesis que manejó incluso el presidente Felipe Calderón cuando confirmó la noticia el propio viernes. Ellos sostienen que fue un accidente, dejémoslo claro. Eso es lo que sostiene el gobierno. El gobierno ha convocado a peritos de Francia, de Estados Unidos, de varias partes. Según esto, a los peritos más importantes del mundo para llevar esto a la investigación a todo su nivel, una investigación a fondo. Lo que dice el gobierno es que después del choque del rotor, después del choque, el rotor siguió funcionando y la nave se fue destrozando. De hecho, en las imágenes que tú ponías, veíamos que solo quedaba el boom, que es la cola, porque eso fue lo primero que se desprendió y eso es lo que permite el equilibrio de los aviones. Eso según los expertos. Yo no soy experta, pero eso es lo que se dice. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que lleva la comunicación de esto, que está investigando el tema, mantiene la hipótesis de nubosidad. O sea, habían bajas capas de nubosidad, lo cual impidió que el helicóptero, que el piloto tuviera buena visibilidad. También dijeron que aún cuando se destruyeron los tanques de combustible, que no hubo evidencias de explosión. Yo te quiero comentar. Nosotros estuvimos, como tú decías, en el lugar de los hechos, estuvimos, José Luis y yo, en la mira encima del cerro, a 2.600 metros de altura, perdón, por encima del nivel del mar. Desde ahí se veía todo el Valle de México. Hablamos con algunos campesinos, con trabajadores que suben ahí a buscar zacate en horas de la mañana y nos dicen que siempre hay muchas nubes, hay mucha nubosidad a esas horas. Sin embargo, ese mismo día, algunos medios locales entrevistaron a un meteorólogo famoso en México, que es de apellido Alvarrán, Joaquín Alvarrán, y él decía que las condiciones meteorológicas de esa mañana eran óptimas, que se podía hacer un viaje tranquilo. Más o menos fueron sus palabras, lo urdes. Esto trajo mucha contradicción, porque después quisimos llamar nosotros al servicio meteorológico y nos dijeron que Alvarrán tenía su día listo, no estaba ahí en meteorológica. Ahora, Aiza, brevemente, vos nos decís, esa es la tesis que maneja el gobierno, fue un accidente. Ahora, ¿qué otra opción podría haber, teniendo en cuenta el nivel de violencia y la difícil situación que se vive en ese país, esto podría ser un atentado? Recordemos este tuitero, arroba Mario Flores, fue uno de los que fue literalmente sacado de su domicilio para que declare, para ver si sabía algo, si tenía algo que ver con esto, y si podría no haber sido un accidente. Efectivamente, ayer en la tarde la Procuraduría General de la República emitió un comunicado donde hablaba justamente de que citaron a este tuitero Mario Flores, quien había dado ese tuitero, pero recordemos que hubo muchos tuiteros jocosos sobre el tema del 11-11-11, porque el accidente fue el 11 de noviembre, o sea, día 11, mes 11, de año 11, entonces hubo mucho... Ay, a ver si te recuperamos, Aiza, te me congelaste. Recordemos, estamos en contacto directo. A ver, sí, ahora te tenemos de nuevo, Aiza. Ok, te decía que como fue el 11 de noviembre del año 11, 11 del 11, hubo mucho manejo en Twitter, mucho juego sobre esta fecha, y bueno, uno de los twitters que se enviaron fue el de este Mario Flores, que hablaba lo que tú mencionabas. Él fue interrogado ayer entre la PGR, porque la PGR dice que quiere agotar todas las líneas de investigación posible. Esto dice algo, esto dice que ellos mantienen que es un accidente, pero quieren averiguar otras cosas. Han salido otros reportes, como en un medio de internet que se llama Reporte Índigo. Ellos manejan una tesis, hay una hipótesis diferente sobre posible relación con el tema del narcotráfico. En fin, eso nosotros no lo podemos decir. Nosotros tenemos que mantener lo que dice el gobierno, aunque hay otras versiones, porque recordemos que el otro secretario de Gobernación, el segundo, ya son cuatro en este gobierno, es Felipe Calderón. El segundo, Juan Camilo Murillo, también murió en un accidente aéreo. Y eso fue cuando? El 4 de noviembre del año 2008. Aiza, vamos a estar atentos, porque es bien raro, ¿no? Esos detalles que nos mencionás, pero te agradecemos este contacto, Aiza, y cualquier información o dato nuevo de esa investigación, estamos a la orden. Te mando un abrazo.